Bienvenidos a Villa General Belgrano, explorando la magia de la tradición alemana en Córdoba, Argentina. En el corazón de la pintoresca provincia de Córdoba, se encuentra Villa General Belgrano, un destino que combina la calidez de la cultura argentina con la encantadora influencia de la tradición alemana. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos la historia fascinante de este lugar, descubrimos cómo llegar y destacamos las imperdibles atracciones que te esperan. Historia de Villa General Belgrano, un pedacito de Alemania en Argentina fundada en 1930 por inmigrantes alemanes y suizos, Villa General Belgrano fue concebida como una comunidad que mantuviera viva la rica herencia cultural de sus colonizadores. Desde entonces, se ha convertido en un enclave único donde la arquitectura bávara se mezcla armoniosamente con el espíritu argentino. Cómo llegar, rutas y accesos para disfrutar del viaje se encuentra estratégicamente ubicada aproximadamente 80 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Para llegar, puedes optar por la Ruta Nacional 5 o la Ruta Provincial 109. Ambas opciones ofrecen un viaje pintoresco a través de los paisajes serranos de Córdoba, brindándote la oportunidad de disfrutar de la belleza natural que rodea este encantador pueblo. Atracciones para descubrir, Plaza José Hernández. Comienza tu exploración en el corazón de la villa, la Plaza José Hernández. Rodeada de encantadoras tiendas, restaurantes y cafeterías, esta plaza es el lugar perfecto para empaparte de la atmósfera acogedora de la ciudad. Museo de la Comunidad Alemana. Sumérgete en la rica historia de los colonizadores alemanes a través de las exposiciones fascinantes que ofrece este museo. Descubre artefactos históricos, fotografías y relatos que narran la odisea de quienes forjaron la identidad de Villa General Belgrano. Cervecerías artesanales. No puedes dejar de probar las cervezas artesanales locales. La influencia alemana se refleja en la calidad y variedad de estas delicias líquidas que puedes disfrutar en las numerosas cervecerías distribuidas por la villa. Oktoberfest. Celebración anual de la tradición alemana. Si tienes la suerte de visitar Villa General Belgrano en octubre, únete a la celebración de la Oktoberfest, un festival que rinde homenaje a las raíces alemanas con música, danzas, comida típica y, por supuesto, mucha cerveza. Villa General Belgrano es mucho más que un destino turístico. Es un viaje a través del tiempo y la cultura que te sumergirá en una experiencia única en Argentina. Repárate para descubrir la magia de este encantador rincón cordobés. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.